La Mesa Esto ya sí que es la hostia Tú sabes por qué se le llama a las antípodas Lo que significa lo contrario Allí hay follas, aquí no Allí hay curro, aquí no Uy, ese rato Pasó el tiempo Cuando llegó el invierno La cigarra se moría de hambre y de frío Mientras la hormiga tenía de todo Hija de puta la hormiga Y de acuerdo con la resolución adoptada Por la sala tercera de este tribunal Se declaraba al acusado culpable Acaba de perder Un maravilloso puesto de trabajo Fijo, en torrevieja Alicante Trabajo hay Si hay para los de fuera, hay para los de aquí No tenemos nada Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada El astilleros competitivo Se trabaja rápido, coño Os hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Me han llamado? No ¿Tú conoces a Australia? La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios La cuestión es si Dios cree en nosotros ¿Qué día es hoy?